La manera de ayudar a los que más lo necesitan, haciendo lo que a él le apasiona. Nelson es un joven chucateco que se ganó el reconocimiento en las redes por cortar el cabello a personas en situación de calle. Es del municipio de Canacín. Se viralizó en redes por el apoyo que le brindó a una persona cortándole su cabello y cambiando su imagen. Ya lleva rato pasando por aquí, él se dedica a vender leña, yo creo. Por lo visto ya tenía el cabello muy, muy, muy largo y yo me comprometí de corazón a darle el corte. Y si lo subí a las redes era para que sepan que todo el apoyo que voy a hacer va a ser para toda la gente que lo necesite. Nelson no solo le brindó el corte de cabello y barba, sino que también le obsequió ropa nueva para que se sienta más cómodo. Le hice el servicio del corte de cabello, primero le lavé el cabello, después le corté el cabello, le regalamos una munda de ropas y se metió a bañar, de ahí pues ya terminó limpio. Nelson planea seguir con esta noble causa y ofrecer otros cortes de cabello a personas que más lo necesiten, incluso acudir a pequeñas comunidades y comisarías para hacer llegar esta ayuda. Yo me siento muy, muy bien y bastante contento en poder hacer ese tipo de labor social, de la cual lo hago de todo corazón, sin recibir nada a cambio, pues algo que lo voy a seguir haciendo con la gente que lo necesite. Nelson lleva tres años en el oficio de la barbería, asegura que lo realiza con pasión y entusiasmo. Con imágenes de Ángel Novello para Imagen informó Flor Castillo. ¿Qué corazón tienes?